Desde el año de 1789, los sistemas de gobierno occidental han estado caracterizados por el concepto de la democracia. A pesar de que el origen etimológico de la palabra se remonta a la antigua Grecia, solo desde finales del siglo XVIII el número de estados caracterizados por la existencia de instituciones democráticas, se reproduzco globalmente. Al día de hoy se dice que la mayoría de regímenes políticos del mundo son de alguna u otra forma democracias. No obstante, no se sabe a ciencia cierta qué es la democracia. Estados Unidos se hace llamar una ley de la democracia. No obstante, viola flagrantemente de convenciones de derecho internacional. Tiene el aparato policivo más robusto materialmente del mundo, que es también el más oneroso en términos de gasto del PIB, y la tasa más alta de encarcelación de la ciudadanía del planeta. 752 presos por cada 100.000 habitantes. Más de 2,66 millones de seres humanos tras las rejas. Colombia suele conocerse como la democracia más antigua de Latinoamérica. No obstante, junto con Brasil ostenta los mayores niveles de desigualdad económica del continente. Tiene un sistema institucional históricamente endeble. Grandes porcentajes de su población carecen de instrucción académica superior. Los procesos políticos son fácilmente adecuados a los intereses de camarillas y sectores privilegiados de su población, y se caracteriza por ubicar en espacios políticos superiores personas con vínculos privados o familiares excluyentes en un país de más de 44 millones de habitantes. Venezuela en la última década ha presentado el mayor número de comercios electorales por país del continente, cuyos resultados han sido reconocidos por instituciones como el Centro Carter de los Estados Unidos. No obstante, el país presenta, junto con Cuba, el mayor proceso de militamiento institucional de poder judicial y legislativo del continente, la mayor destinación de recursos públicos derivados de bienes naturales en propaganda gubernamental de Latinoamérica, con mayores índices de inflación del hemisferio occidental, por encima de Haití, junto con México, el mayor deterioro en materia de seguridad y orden público de la última década, y después de Honduras, la segunda mayor tasa de homicidios del mundo al cierre del año 2012, 16.072 por cada 100.000 habitantes. La Constitución Española señala que pasado el régimen militar, España se consagraba como un Estado social y democrático de derecho. No obstante, el país convive junto con otras naciones europeas y del Medio Oriente con regímenes monárquicos y de linaje, que reproducen ciudadanías constitucionales de primera y segunda clase. Las decisiones del gobierno central están condicionadas por paquetes de salvamento financiero dirigidos por actores económicos asentados en territorios foráneos como Suiza, Luxemburgo o Alemania. Los debates políticos del país se limitan a las agendas impuestas por una dicotomía partidista que aliena a la ciudadanía de la crisis que vive la nación desde el año 2008, y una gran parte de su ciudadanía adopta agendas condicionadas por su origen geográfico e idiosincrático, desplazando el debate público, soluciones objetivas y científicas y obviciadas de cargas valorativas raciales, étnicas o culturales. Gracias por ver el video.